Ves como cada día cada cual andas con su estrés El corre, camina, sube y baja ¿Qué se te hace? Dale, de esta hora lee Ves que ya no importa si un café con dos de azúcar es un breakfast o no Del afán solo queda el cansancio pero siempre buscas una justificación Lo que motiva a madrugar, a trasluchar, a vivir todo a mil Es la ilusión de hacer posible algún sueño y ser feliz Pero estás seguro que la ruta escogida va donde quieres ir Tal vez solo lo haces porque toca, porque alguien más elige por ti Escucha, mira bien, ¿cuál es tu vocación? Mira bien, que nadie lo haga por dos Mira bien, si te estresas te amargas y te animas no te aguantas la voz Mira bien, que ama tu interior Mira bien, sabe que es un error Mira bien, pero la única vida que la dice algo que no es tu voz Ves como cada día pasa cada hora, el mismo tic-tac Te mueves por inercia, por rutina, no por lo que quieres, en realidad Piensa si tu cuerpo se resiste y tu mente enremolga total Es la suma de resultados, el polinomio al cuadrado, el producto de este mal Escucha, mira bien, cuál es tu vocación Mira bien, que nadie lo haga por vos Mira bien, si te estresas, te amargas Y te alegras, no te aguantes la voz Mira bien, que amas tu interior Mira bien, que sabes que es un terror Mira bien, que no es la única vida Y que aduces algo que no es tu rol No me gusta, que mami, a que flojera Llama más, que estas cosas no es lo mío Te repites y ahí estás, es que acaso no lo entiendes Deja de que varte ya, queda negro sin el acto Es el negro, nada más Mira bien, cuál es tu vocación Mira bien, que nadie lo haga por vos Mira bien, si te estresas, te amargas Y te alegras, no te aguantes la voz Mira bien, que amas tu interior Mira bien, que sabes que es un terror Mira bien, que eres la única vida Y que aduces algo que no es tu rol Mira bien Mira bien Mira bien Mira bien Mira bien Cuál es tu vocación Mira bien Que nadie lo haga por vos Mira bien Si te estresas, te amas Y te alegras, no te aguantes la voz Mira bien Que abra tu interior Mira bien Y sabes que es un terror Mira bien Que eres la única vida Y que aduces algo que no es tu rol Mira bien Laura Mira Mira,amis Mira bien Gracias.